Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Qué maravillosa es el agua, el ciclo del agua. Debemos entenderlo, comprenderlo, aprenderlo, considerarlo y al mismo tiempo entender que no solamente el sol con la evaporación del agua están actuando en este maravilloso ciclo. Las aves también influyen en este ciclo del agua, nosotros hacemos parte del ciclo del agua, somos seres de agua y las aves dispersan semillas, ayudan en la siembra de árboles nativos en los bosques, en los bosques de niebla donde hay ríos de agua flotando encima de los bosques. La neblina, la niebla, ese vapor de agua tan maravilloso que alberga la vida y nos permite ese vapor que pasa la atmósfera dando origen a la formación de nubes, siendo estas las responsables de la precipitación. La deliciosa lluvia, el agua que hidrata la naturaleza, los ríos, los lagos y que nos permiten la vida. Hoy vamos a hablar de educación ambiental tan interesante, tan importante para cada ser humano. Recibimos mucho del aire, del agua, del suelo, de la tierra, de los seres que están trabajando de manera gratuita en la vida silvestre. ¿Pero qué les damos nosotros? ¿Cómo equilibramos la balanza? ¿Cómo compensamos nuestra huella de carbono? Hoy vamos a reflexionar con un comunicador, con un educador ambiental, con un aficionado a la fotografía y un hombre que está dedicado a las aves, que las conoce muy bien, que conoce sus cantos, que se maravilla cuando otras personas también se deleitan observándolas, admirándose de verlas en libertad. José Gregorio Hernández Valencia estará con nosotros en un instante. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marían. Carlos, Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hablar también de la observación de aves, pues es hablar de una de las ramas del ecoturismo que brinda mayor armonía con la naturaleza, pudiendo ser realizada en casi cualquier rincón de la tierra, por lo que también es una actividad apta para todo público. Los observadores de aves buscan descubrir, visitar nuevos lugares para avistar especies que aún no conocen, privilegiando aquellos espacios que permiten disfrutar de una experiencia integral en un marco de calidad ambiental. Observar aves es contemplarlas en su hábitat natural, es aprender a reconocerlas, es gozarnos de su plumaje, de sus colores, distinguir sus comportamientos, oír sus cantos. ¿Qué importante es también hacer educación ambiental a través de prácticas como la observación de aves? Deleitarse con la observación de aves definitivamente es algo que está ocurriendo en diferentes lugares del planeta, pero desde Colombia, epicentro del mayor número de especies de aves que hay en todo el mundo, realmente se ha convertido en una práctica maravillosa. Vamos a conectarnos con un bosque de niebla donde está José Gregorio Hernández Valencia y él desde muy temprano se levanta antes de que salga el sol para observar las aves, para admirarlas, para fotografiarlas, o a veces para acompañar a alguna persona que quiere avistar aves y quiere observarlas a esa hora cuando ellas empiezan la actividad. José Gregorio, bienvenido a nuestro oxígeno, gracias, gracias por aceptar la invitación. Saludo cordial para usted, Carlos, y para Marían. Primero que todo agradecerles por esta invitación. Muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Nosotros también de tenerle en este programa nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. José Gregorio, siempre nos gusta preguntarle a nuestros amables oyentes y en especial a nuestros invitados, en qué momento hicieron clic con estos temas de naturaleza, en qué momento usted se convierte en educador ambiental. Sabemos que estuvo en una reserva y allí pues hubo como una magia con estos seres silvestres y también con la educación ambiental. Pero cuéntenos, ¿dónde nació José Gregorio? Porque usted tiene un nombre como muy famoso, tiene un homónimo en Venezuela, pero usted es José Gregorio Hernández Valencia, que no lo confundan. Pues sí, Carlos, yo soy oriundo del Tolima, nací en un bello pueblo que se llama Cajamarca, Tolima. Y ahí pues mis padres tenían una finca y trabajábamos en el campo y desde muy pequeño me empecé a enamorar de, sobre todo de los colores de las aves, me parece algo fantástico y siempre pues tenía como la idea de ir más allá de saber qué hace un ave, por qué están en el mundo y todo este tema. José Gregorio, en la finca donde usted se crió con su familia, ¿recuerda esa especie de ave que lo enamoró por su plumaje, por sus colores, por su canto, que usted desde allí empezó a practicar casi que el avistamiento de aves, lo que hoy se conoce como Birdwatching, sin saberlo? María, sí, la verdad es que había un ave y aún la sigo viendo, le dicen el carriquí de montaña, se llama Inca Cianocoras, y es un ave que por su plumaje como que llama mucho la atención, porque es verde con amarillo y tiene como una cresta azul en su cabeza, una cresta azul así que le sale muy hermosa, entonces siempre como que uno lo veía y no, son de esas aves que no pasan tan desapercibidas. Hay aves que están en peligro de extinción, que quizás cuando usted era niño las veía un poco más y hoy casi no se ven, pero cuando comienza la recuperación, gracias a la conservación de los hábitats, de los bosques, de las selvas, y vuelven otra vez a reproducirse, a aparecer, a cantar, a dejarse ver, pues realmente hay una emoción grande. Cuéntenos un poco si alguna de estas aves que usted vio de niño, la dejó de ver durante muchos años y luego la está viendo otra vez que se está recuperando. Pues mire Carlos, tengo una anécdota donde yo viví, empecé mis primeros años, había un loro, de los loros más amenazados de Colombia, se llama lorito fuertesi o lorito corona azul, y ese loro, hubo un momento en el que se declaró extinto de la tierra, dijeron bueno esta especie se acabó y pues gracias a la conservación de entidades se ha vuelto a ver y ahorita la población ha crecido bastante en Colombia. La palabra extinción quiere decir que puede desaparecer para siempre y hay muchas especies que están en peligro crítico de extinción, quedan pocos individuos y debemos por eso cuidar esos hábitats, cuando se nos digan que hay especies que están siendo resguardadas en un pequeño hábitat, que hay pocos individuos, que es importante la recuperación, pues hay que respetar ese lugar contra incendios forestales, contra tala indiscriminada, porque esa especie está en peligro crítico de extinción, quizás ya está en el libro rojo de las aves y en algunos territorios o en algunas otras regiones ya se ha declarado extinta, no la volvieron a ver en ese lugar, y si quedan pocos individuos pues hay que restaurar, hay que recuperar esta especie, ¿por qué es tan importante evitar la extinción? José Gregorio, en la educación ambiental debemos mencionar esta palabra, porque a veces no se le presta atención, pensamos que los únicos que se extinguieron fueron los dinosaurios y muchas especies de estas gigantes que habían en nuestro planeta tierra, en la antigüedad, pero a veces no nos damos cuenta que en este momento se extinguen 20.000 especies por año, nos lo dijo aquí el estudioso, el doctor Camilo Mora de la Universidad de Hawái, un vallecaucano, que resolvió la ecuación matemática de cuántas especies hay en nuestro planeta tierra, y nos dijo también con mucha preocupación que se extinguen 20.000 especies por año, y esto es verdaderamente alarmante. Pues sí, la verdad es que cuando miramos esas cifras, ahí es donde como todas las personas decimos, wow, entonces cuántas especies hay y qué debemos de hacer para conservar las que tenemos, la verdad es que el tema principal que deberíamos de coger todos los colombianos y sobre todo los vallecaucanos es cómo hacer que estas especies de aves puedan volver a crecer, puedan haber muchos más individuos, y cuál sería el plan para nosotros poder ayudar, sobre todo a estas especies, porque pues la manera de ayudarla es muy simple, pero a veces también la manera de ayudar a que se distingan también es muy fácil, y muchas personas lo estamos haciendo día a día, unas ayudando, otras queriendo o sin querer, también están ayudando a que estas especies cada vez haigan menos, debido a la deforestación, debido a muchas cosas que la gente muchas veces lo hace sin saber, sin conocer del tema. José Gregorio, para todas las personas que quieren iniciarse en este mundo de las aves, que les gusta, que de pronto de niños muchos tuvieron las aves enjauladas, pensando que de esta manera pues las iban a tener más cerca, se iban a deleitar muchísimo más, nosotros tenemos una campaña en este programa, no compre, no venda, no regale especies silvestres, déjelas vivir en libertad, ¿cuál sería su consejo para quienes anhelan tanto estar más cerca de esta especie, conocerla y cómo iniciarse en el mundo de las aves, cómo empezar a conocerlas más? Mira Marían, esto es un tema muy hermoso lo que es el avistamiento de aves y esas personas, pues mi consejo sería sencillo, simplemente donde estén, en la ciudad, en el campo, es sacar un ratito de su vida, unos 10 minutos, sentarse en un sitio y empezar simplemente a escuchar. Lo principal que se hace con lo que empezamos a ver las aves es con el oído, usted está en un sitio y comienza a escuchar y usted escucha diferentes cánticos y usted dice, uy allí hay algo así y es despertar ese interés que tenemos todos de ir más allá, entonces simplemente se pueden sentar en un sitio y empezar a observar las aves, porque no hay nada más lindo que ver un ave en su hábitat, en su libertad, ver qué actividades hace ver, sobre todo en las mañanas, que es donde más hay actividad de aves, es empezar a observarlas y una vez que se empieza no se puede terminar, yo llevo 12 años detrás de las aves y todos los días son espectaculares para mí, todos los días son algo que me llena de motivación para seguir adelante. Cuida tu planeta, cuida tu hogar, cuida tus bosques, limpia tu río, respetemos la naturaleza, respiremos nuestro oxígeno. José Gregorio, sabe que me encantó esa frase que usted mencionó hace un momento que dijo, lo primero es sentarse por allí y escucharlas, cuando usted las escucha, las está viendo, y me pasó en estos días, iba caminando por la calle de mi barrio, cuando escuché la piranga rubra, la tángara roja que viene desde Norteamérica, ave migratoria, y quise mirarla de nuevo, solamente escuchaba su canto, no la pude ver, en medio de los frondosos que están los árboles en el barrio afortunadamente, y luego me pasó por otra calle y volví, la escuché, pero tampoco la pude ver, pero con mi imaginación aparecía esa imagen maravillosa de la piranga rubra, de la tángara roja, esta ave tan pequeña, del tamaño de un azulejo aproximadamente, si ustedes, para que hagamos esa analogía, pero viene volando desde Norteamérica, cuando allá comienza el frío, y yo creo que se dieron cuenta, porque he notado bastante población, la he escuchado bastante, no las he podido observar hasta el momento, la primera, ese color rojo, vibrante, bellísimo, pero sí las he escuchado, y creo que han venido en gran cantidad, porque el frío fue fuerte en Texas, temperaturas por debajo de 45 grados centígrados, de 40, 35, 30 grados, y ellas son de allá, son de aquí, pero vienen a disfrutar del clima tropical, vienen a disfrutar de la vegetación, del verde, de la eterna primavera para ellas, maravilloso, de verdad. Vamos a escuchar una canción que llama Tángara, José Gregorio, que hicimos para esta hermosa ave migratoria, que viaja sin visa y sin pasaporte, y que tiene un valor gigante, salva paisajes, y nosotros debemos albergarles, porque son de aquí, son de Colombia, aquí vienen, se aparean, tienen sus nuevos polluelos, y luego se van para allá, son de allá, y son de aquí, son de aquí, y son de allá. Vamos a escuchar Tángara, en la voz de una caleña del grupo musical Pa' Vivir Contento, que nos interpreta de esta forma Mónica Suárez. Mónica Suárez Quiero compartir contigo hoy, verte por lo menos una vez, en tu amanecer. El cielo siempre hoy te vi volar, trayendo en tus alas la ilusión, buscando calor, un noviembre de sol, tú llegaste hasta aquí, y la tierra como brújula te guió, has cambiado de cielo, encontrando un jardín, que seduces con aires de libertad. Tangara, 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 sin visas ni pasaporte, cruzas el planeta como una nación, Tangara, 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 por lo menos quédate un momento, quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color. Por viejos caminos se marchó, dejando mi alma en soledad, Sé que volverá, a endulzar con besos a la flor, a sentir miradas con amor, siempre al despertar. Una tarde de abril, te ha tocado partir, para así seguir salvando paisajes, seguiremos tan juntos, pues a pesar del tiempo, este amor jamás tendrá su final. Tangara, 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 sin visas ni pasaporte, cruzas el planeta como una nación, Tangara, 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 por lo menos quédate un momento, Quiero observar tu belleza, quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu valor. Tangara, 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 sin visas ni pasaporte, cruzas el planeta como una nación, Tangara, 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 por lo menos quédate un momento, Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color. Acabamos de escuchar la canción Tangara del grupo musical Pa' Vivir Contento. José, cuéntenos, ¿ha vistado usted esta ave y qué tal le parece la reflexión de la canción? Mariano, mira, me pareció espectacular, de verdad que escuchando la canción acá, donde me encuentro en este momento, me pareció, guau, me llegó al alma, me parece muy linda la letra. Y sí, la verdad, hay mucha piranga rura, mucha Tangara en este momento por la zona. Diariamente se están observando entre 7, 8 individuos machos y por ahí 4 individuos hembras. Y acá se les está como observando, yo estoy haciendo en este momento un seguimiento de aves migratorias para saber cuál es el hábitat que les gusta, que comen, cuáles son los frutos que están comiendo, para poder sembrar bastante de esos frutos, para cuando ellos vengan tengan bastante comida para recuperarse para su largo viaje. Qué maravillosa acción las que realiza José Gregorio Hernández Valencia, porque es un estudioso, es un observador, es un hombre del campo, es un enamorado de la naturaleza, es un educador ambiental, es un aficionado a la fotografía. Tiene la oportunidad de llevar su cámara y registrar bellísimas aves y luego compartirlas y decirles esta ave está aquí en el bosque, puede que no la veamos en este instante, pero está aquí. Y de pronto cuando la está mostrando en la pantalla de la cámara aparece el ave, como quien dice no solamente estoy allí, estoy aquí. José Gregorio, hablemos de esas experiencias de fotografía, de esto tan maravilloso que es no solamente tenerlas en la mente, en el recuerdo, en la vibración maravillosa, natural, que hablábamos hace un instante, verlas con la imaginación, sentirlas, emocionarnos al verlas, pero también cuando las vemos en una fotografía, o cuando las vemos que llegan para ser fotografiadas. Carlos, yo tengo una anécdota muy linda. Bueno, yo quería fotografiar un gallito de roca y fui hasta el Chocó. Estando en Magdalena Medio me fui al Chocó a buscarlo y nunca lo vi. Y cuando llegué al Valle del Cauca lo pude ver y es hermoso. Pues puedo no fotografiar un ave, pero también tengo otra. Un día me llamaron para guiar un grupo de personas invidentes y yo decía, pero yo cómo, cómo voy a traer, cómo voy a llevar a pajarilla de unas personas invidentes. Pues no me imaginaba, pero dije, listo, hagámosle. Pues alguna cosa hacemos. Y es a estas personas contarles cómo es hacerles una fotografía en sus mentes, viendo el ave y diciéndoles, wow, mira, esta ave es de 16 centímetros, su cabeza es roja, luego el cuello es negro. Pero describirles un ave como si fuera una foto y llevar a esas personas a que en realidad se imaginan el ave como es. Eso es una cosa fantástica. Me gustó mucho hacerlo porque además estaba haciendo como educación ambiental, estaba contándoles una experiencia a ellos. Y detrás de eso entonces me enamoré más de la fotografía, de poder capturar esos momentos únicos, esos momentos que en realidad solo se los brinda uno un ave y un bosque conservado, sobre todo, donde hay muchas, muchas especies. Entonces son tantas cosas que uno puede disfrutar, fotografía, observar, enseñar, aprender, sobre todo todos los días. Entonces tengo muchas anécdotas, pero son como las que más recuerdo. Nos queda en la retina el gallito de roca. Vamos a conservarlo y vamos a invitar a los oyentes a que miren el gallito de roca, citen a Google y digan gallito de roca, para que se den cuenta si ustedes nunca han visto un ave tan bella como la que estaba describiendo José Gregorio Hernández Valencia, pues realmente lo que significa esta ave en la belleza del paisaje. Y sobre todo esa descripción maravillosa que él hacía de esta ave y que realmente las personas que tienen discapacidad visual pues desarrollan otros sentidos y son sensibles. Y hay guías de aves que tienen limitación visual, como es Juan Pablo Culazo. Es un ícono a nivel mundial. Ganó el concurso de National Geographic, el super cerebro, identifica más de 3.500 sonidos de aves, viaja por diferentes bosques, selvas, guía a las personas, capta con su grabadora los sonidos de las más preciosas aves en su canto. Por lo tanto, nos dan gran ejemplo las personas que tienen alguna limitación, pero que realmente tienen unas capacidades distintas, diferentes, poderosas. Y a ellos les enviamos nuestro abrazo, nuestro saludo. Marían, pues vamos a seguir con José Gregorio en la segunda parte porque hay que regresar con el gallito de roca porque tenemos también una canción que queremos dejarle escuchar. Así es, Carlos Alberto. Vamos a realizar una breve pausa y ya continuamos hoy con nuestro invitado hablando de más anécdotas, reflexiones y educación ambiental. Ya regresamos. Porque aire limpio quiero respirar Las aves libres quiero ver volar Los ríos sin contaminación La tierra es nuestra casa y debemos cuidar Por un futuro mejor Un mundo lleno de amor Y una conciencia ambiental Nuestro planeta debemos cuidar Es un mensaje todo velar Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra Esta ya tiene problemas de funcionamiento Y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia Y a la reconciliación con nuestro planeta Hagamos un lugar diferente Donde nuestro medio ambiente Vamos a cuidar Sombramos con los bosques más verdes Con las flores y el agua Sin contaminar Nuestro oxígeno Nuestro oxígeno Para que haya progreso No hay que destruir Nuestro oxígeno Nuestro oxígeno Con un mensaje de amor para ti Continuamos con nuestro oxígeno La vida en nuestro medio Hoy estamos reflexionando Sobre la importancia De la conservación A través de los hábitats Para poder disfrutar de las aves Para poder disfrutar del agua Del bosque de niebla De los seres silvestres Cualquiera que sea Que está cumpliendo una misión Silenciosa Valiosa Para la naturaleza No solamente los seres endémicos Los que son de un lugar Que debemos conservar Que debemos cuidar Sino también de las aves migratorias Que llegan Como la piranga rubra Como la tangara roja Y muchas otras Pato canadiense Que también llega Hasta aquí Hasta este lugar Pero Hablábamos del gallito de roca Hablábamos de esta Ave emblemática Que es el ave emblema De la República del Perú Pero también es el ave emblema Del departamento Del Valle del Cauca En ordenanza De la asamblea departamental Del Valle del Cauca Los diputados Juan Carlos Rengifo Y Ramiro Rivera Villa Como ponentes Sumados a todo Un trabajo interdisciplinario De la Universidad del Valle La Universidad Autónoma La Universidad Javeriana La Icesi La Fundación Calidris Bueno En muchas instituciones Que se sumaron Lo mismo El programa Nuestro Oxígeno Cali Radio Gaia Tierra Viva Grupo Musical Pa' Vivir Contento Bueno Todos los que nos sumamos En Voluntades Grupo Musical Gaia Los artistas Que nos acompañaron En los diferentes eventos Convocatorias Pues realmente Se logró también Que esta ave Fuera el ave emblema Del departamento Del Valle del Cauca Y el gallito de roca Al cual usted Hacía referencia A esta bellísima ave Que espero Algunos oyentes Hayan podido Mirar en Google Rápidamente Imágenes del gallito De roca Pues se van A maravillar Y nosotros Estuvimos con El grupo De nuestro oxígeno En los farallones De Cali Nos quedamos Allá una noche En una casa Campesina Y al otro día Aun siendo de noche Comenzamos a subir La montaña Estuvimos con El científico Jorge Orejuela Ornitólogo Y fuimos A avistar Al gallito de roca Llegamos hasta Ese lugar Y los vimos Bailar Para deleitar Precisamente A su misma Comunidad De gallitos de roca En libertad Se observa A estas aves Que son De ahí De la montaña No son de roca Son tan frágiles Como el clima O el cristal Aunque su nombre Diga gallito de roca No es de roca Y esta canción Que vamos a dejarle Escuchar José Gregorio Hernández Valencia Y también A ustedes Amables oyentes Que la hemos colocado Aquí muchas veces Con Marian Con el equipo De nuestro oxígeno Se llama Gallito de roca Escúchenla ustedes Y denos También sus reflexiones Envíennos También Sus comentarios Aquí siempre citamos El número de whatsapp Les decimos también Si quieren escuchar Las canciones Y las nuevas canciones Por favor Suscríbanse En el canal De youtube Grupo musical Para vivir Contento Así se escribe Grupo musical Para vivir Contento Aquí hacemos canciones Sin distingo De clase Color Política Religión O limitaciones Solamente Dedicados a la naturaleza Estos seres maravillosos Hay canciones Hay canciones Al perro Hay canción Al árbol Hay canción A estos seres vivos Que nos acompañan En el transcurrir De la vida Escuchemos entonces Gallito de roca Del grupo musical Para vivir contento Y estas bellísimas voces Que nos interpretan Precisamente esta canción Vamos a escucharla En esta voz A Lely Que interpreta Esta versión Es tan frágil Como el clima O el cristal Vas con tus colores Adornando los paisajes Y en tu vuelo libre Vas sembrando Semillas de ilusión Vas volando entre las ramas En busca del amor Con tu baile Levantecando Tu alma y corazón Gallito de roca Vuela libre Hacia tu hogar Haces parte del valle Del cauca Mi región Gallito de roca Vuela libre Canta el himno Estas notas Que reprimen Tu extinción Y al amanecer Sentiré crecer La tranquilidad De verte crecer Y podrás cantar Nuestros sueños Con tu color ¡Gracias! 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 Tú no eres de piedra Tú no eres de roca Es tan frágil Como el amor Que se agota Como la brisa Del alma Como el mar En plena calma Como noches En su luna Como tú Cuando pierdes La libertad Vuelas volando Vuelas volando Entre las ranas En busca del amor Con tu baile Vas dejando Tu alma y corazón Gallito de roca Vuela libre Hacia tu hogar Haces parte del valle Del cauca Y mi región Y mi región Gallito de roca Vuela libre Y canta el himno Esas dudas Que reprimen Tu extinción Gallito de roca Vuela libre Hacia tu hogar Haces parte del valle Del cauca Y mi región Gallito de roca Vuela libre Me canta el himno Esas notas Que reprimen Tu extinción Gallito de roca Del grupo musical Pa' Vivir Contento Había escuchado Antes esta canción José Gregorio Y cuál es Su reflexión Para todas las personas Que le escuchan En este momento Y que siguen Muy de cerca Nuestra campaña No compre No venda No regale Especies silvestres Déjelas Vivir en libertad Mariana No había tenido La oportunidad De escucharla De verdad Que me parece Muy linda Es una canción Muy linda Y de verdad Que me llena Como de satisfacción Saber que Hay grupos musicales Como para vivir contento Que se esmeran Por sacar una canción De estas Adelante Y de verdad Que son personas Las que uno Tiene que Agradecerle muchísimo Y ayudarles En lo que se pueda Porque la verdad Es que Esta es la mejor Manera de hacer Educación ambiental Esta es la mejor Manera de llegarle A esas personas Que están Como que ¿Cómo hago Para ayudar? ¿Cómo hago Para ayudar al planeta? Y se sientan Y escuchan Una canción Así tan hermosa Y dicen Ya sé Debo hacer tal cosa Para hacer Educación ambiental Y conservar Estas especies Como el gallito De roca De las cuales son De las más hermosas Que yo conozco Plantas Animales Suelo Agua Y otros elementos Son indispensables Para nuestras vidas Conservémoslos La responsabilidad ambiental Eso es lo bueno De nuestro oxígeno Que lindo es Reflexionar Cuando se está En medio De la naturaleza ¿Cuál es Ese llamado José Gregorio Que usted le hace En este momento A la comunidad A las personas Muchas veces No se conoce El impacto Cuando se saca Un ave silvestre De su zona De su hábitat ¿Qué tanto puede Afectar esto? Cuéntenos usted Que ha sido Un hombre del campo Toda la vida Y que vive Enamorado De su entorno La verdad Mariana Seguramente Las personas Que lo hacen No tienen en cuenta Muchas cosas Cuando se Se saca Un ave De su hábitat Hay que pensar Esa ave Puede tener Un nido Puede tener Polluelos Puede estar En época De anidación Puede tener Sus huevos Todo esto Se pierde Se pierde Bastante Cosas Ahí Las aves Son las principales Dispersadoras De semillas En nuestra naturaleza O sea La verdad El daño Es incalculable Y pues Uno tiene que ser Consciente De que una ave Necesita Mucho espacio Para vivir Necesita Sus montañas Nosotros Necesitamos De las aves Para vivir Entonces Es hacerle Un llamado A todas Esas personas Y me parece De verdad Muy bonita La campaña Que ustedes tienen Y sobre todo Muy importante Porque es que Hay muchas personas Que simplemente Ven una ave Y dicen Wow Yo la quiero comprar O me la regalan Pero Pero vayan más allá Piensen Qué daño Le están haciendo Al medio ambiente Con tener una ave En cautiverio No debemos Enjaular el nido No debemos Enjaular el canto No debemos Enjaular el vuelo Realmente Las aves Deben estar En libertad Las aves Son polinizadoras Son dispersoras De semillas Son Consumidoras De insectos Nos libran De vectores De enfermedades Las aves Son hermosas Por naturaleza No solamente Por su plumaje Por el deslizarse Por el aire Esa virtud Esa cualidad De ese don Que le dio El creador A las aves A través del plumaje Y disfrutar De las térmicas Y elevarse Como lo hacen Algunas aves Que disfrutan El vuelo Uno ve Cuando están Disfrutando En contra Del aire Y flotan Se maravillan Aterrizan En flores Aterrizan En hojas Las más Pequeñas Me imagino José Gregorio Que usted Ha visto Divertirse Como toboganes Algunas aves Me ha tocado La oportunidad A mí De observarlo Y hablemos De esas anécdotas Hermosas Y curiosas De las cuales Usted a través De la observación En el lugar Donde se encuentra Porque usted Está en un lugar Llamado San Felipe Tuve la oportunidad De ir hace Algunos días Llegué con Un visitante De España El señor Llevaba su celular Ya muy cargado De fotografías Pero cuando Empezó a ver Aves De la forma Que llegan Ahí en San Felipe Empezó a borrar Y a borrar Y a borrar A borrar A ver si podía Llevarse algunas Fotografiadas Y mostrárselas A su esposa Y luego Ambos se deleitaban Viendo La cantidad De especies Que él alcanzó A fotografiar Y le decía ¿Dónde fue eso? ¿Cómo fue eso? Y la otra persona Que iba conmigo Era el maestro Andrés Aponte Agudelo El que me ayuda A hacer la música Y él Pues le dijo a usted Me encantan Las aves grandes Y llegaron ahí Unas Pavas rojas Bellísimas Hablemos de San Felipe José Gregorio Mira Carlos Alberto La verdad es que Sí San Felipe Está ubicado En el kilómetro 18 Vía Buenaventura Es un lugar Mágico Mágico En el sentido De que Tiene un bosque Súper conservado Un bosque De 14 hectáreas Y hasta el momento La lista Que yo llevo De especies Observadas Son 224 Especies Diferentes Entonces Es un lugar Muy lindo Al cual llegué Hace un año Llegué a este sitio Y desde que llegué Me enamoré De este bosque Esto es un bosque De niebla De los que Muy pocos quedan Y tan conservados Como este Aún quedan Más pocos Entonces Es un sitio Muy agradable Tiene Muy buenas aves Tiene unas aves Que Muy Muy raras Esa es una Ampita Que se llama La Daria Guatemala Es Es que Ampita Es una de las aves Pues Difíciles De observar En cualquier sitio Entonces Me gusta Me gusta mucho Me siento Agradecido Con la vida Por estar acá Y Acá Quiero hacer un proyecto De educación ambiental Con los colegios Ya que Como les dije al principio Yo hacía educación ambiental Hice educación ambiental Durante cuatro años En una zona Difícil De las zonas más difíciles Que me ha tocado a mí Como es el Magdalena Medio ¿Y cómo fue la experiencia En la zona del Magdalena Medio José Gregorio? Marían Mira Allá Cuando yo llegué a esa zona En el 2014 Los campesinos Hay una especie Que se llama Paujil Pico Azul Cracks Alberti Es un ave Endémica de Colombia Es un ave Que está en peligro Crítico Entonces Yo estaba En el Tolima Y me dijeron Necesitamos una persona Que se vaya a trabajar Allá en esa reserva Y administrar esa reserva Son cinco mil hectáreas Entonces Pues yo llegué allá Y era Normal Usted ver Campesinos Con paugiles Los mataban Y los bajaban Como un todo feo Colgados pues En sus espaldas No le importaba Lo que la gente pensara Y es un ave Súper amenazada Es un ave grande Un ave De Noventa centímetros Aproximadamente Para que los Los oyentes Se la imaginen Es más grande Que una pava Un poco más grande Y yo decía Bueno ¿Cómo hago yo Para Convencer a esta gente De la importancia De esta ave? Porque si uno les decía Así Venga Ustedes no pueden casar Entonces se emberracaban Y lo que le contestaban A uno era Ah Sigue jodiendo Y verá que le pegamos Por ahí un tiro Bueno Así Entonces Yo decía ¿Cómo hacer educación? ¿Cómo educar a esta gente Que lleva años Cazando aves Y sobre todo Cazando paugiles Entonces Me surgió una idea De hacer educación ambiental Con niños Entonces El proyecto Que saqué adelante Allá fue Hacer educación ambiental Con los hijos De esas personas Entonces me los llevaba Para Para la reserva Una vez a la semana Les hablaba De la importancia Del paugil De por qué Debíamos de conservarlo Les hablaba De por qué No debían De casarlo Y Los iba convenciendo Los niños Así Pintaban Paugiles Se les Hablaba Se les llevaba Se les mostraba De pronto Un nido Se les decía Pues esta especie Es muy importante Mire Esta especie De hombre De conservarla Está en peligro Y después De cuatro años Fue muy lindo Ver como Esos niños Le decían A sus papás No papá Mira Yo no quiero Que case paugil Porque el paugil Está en peligro Es endémico Solamente lo tenemos Nosotros acá Esmagradena medio No, no, no No queremos eso Y ver que ya Esas personas Que los cazaban Veían algún paugil Sobre la vía Sobre la carretera Y me decían Me llamaban Y me decían Ve José Gregorio Hay un paugil Sobre la vía Y lo vemos Como enfermo Lo voy a acompañar Acá Mientras que usted Sube Y mira A ver que pasa Con ese paugil Y lo cogemos Y lo llevamos A la reserva Y miramos Que le está pasando Porque lo veo Como enfermo Entonces Eso como que Llenaba el alma Y uno decía Valió la pena Todo el trabajo Que se hizo De educación ambiental Y es un trabajo Que sigue valiendo La pena Por las nuevas Generaciones Felicitaciones Por este gran trabajo Que importante Es la educación ambiental Como contactarse Con usted José Gregorio Como contactarse También con este Lindo lugar Que usted Nos contaba Ahora Donde se hacen Unos avistamientos Espectaculares Si Yo aparezco En Instagram Como José Punto Gregorio Birding San Felipe Aparece Como San Felipe Birding Así nos pueden Encontrar En Instagram Y no Lo que les pueda Ayudar Yo con todo El gusto Como les decía Aquí voy a arrancar Un proyecto De educación ambiental Con el colegio De la Elvira Para sacar Unos proyectos Bien Buenos Adelante Y sobre todo Hacer que Esos niños De aquí a mañana Sean guías Sean biólogos Se dediquen A la conservación Porque ese es El legado Que debemos De dejar Cuidar Y conservar Estas maravillas Que tenemos Estos bosques De niebla Que son lo mejor Que la vida Nos ha podido regalar Cuidar y conservar Indiscutiblemente José Gregorio Muchas gracias Lo mejor de lo mejor Para usted Y para todos Los proyectos Planes Y acciones Por la educación Ambiental Con todo gusto Y agradezco mucho A nuestro oxígeno La verdad Que Eso es lo que necesitamos Y lo que nada Nos cuesta Nuestro oxígeno Conservarlo Es lo más Importante Para nuestras Futuras generaciones Muchas gracias Gracias amables Ollentes En nombre de Marían Aguilar Quintero Óscar Giraldo Ceballos Andresa Ponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra Y esta emisora Marían Siempre Nos entrega Las direcciones Por las cuales Ustedes también Se pueden conectar Con nosotros Y también Como se pueden Suscribir Marían Recuerden Que nos pueden Contactar Al whatsapp 316-830-6307 Facebook Nuestro oxígeno Oficial Gaia Tierra Viva Y también Nos pueden Visitar En los portales www.calirradio.co Para escuchar Nuevamente El podcast Y www.gaia Tierra Viva Para ver Nuestros blogs De temas De medio ambiente Y para volver A escuchar Las canciones Recuerden Que entran A youtube Y en el buscador Escriben Grupo Musical Para vivir contento Allí Van a ver Todos los videos Que hemos estado Publicando Mes a mes Pero también Es importante Que se suscriban Para que les llegue Una notificación Cuando tengamos Un nuevo video No importa la edad Que tengas Debemos seguirnos Educando por lo ambiental Tenemos un compromiso Con la naturaleza Con el aire Con el agua Con la tierra Con el clima Y siempre hay que recordar Que cualquier acción Por sencilla Que parezca Puede contaminar O puede Respetar Y puede conservar Respetar la naturaleza Siempre será Respetarnos A nosotros mismos Y a las futuras Generaciones Recuerda Que si quieres Escuchar Más contenido Como este Educativo Debes darle like Suscribirte Y activar La campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Respetaciones